Música Vamos a hacer el tutorial de Ariel Camacho y los players del rancho entre práctica y duda tono de do Música 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 Vamos a empezar con el dedo índice encima de la cuerda número 3 traste 5 Música 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 otra vez Música 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 una vez mas ok, eso es dos veces seguidas, seria algo asi una vez mas esta es la unica diferencia paso un deslizamiento desde aqui hasta hasta aca perdon una vez mas todo junto despacio aqui nos vamos a quedar la cuerda dos tras uno porque de ahi vamos a seguir el arreglo ok ok aqui empieza el arreglo esta va a ser la primera parte tercera cuerda libre tercera cuerda cuarta cuerda tercer traste cuarta cuerda cuarta cuerda libre y caemos en la nota de do quinta cuerda traste tres tres ok ok este es lo que va enseguida ya les enseñe esto despues va esto va a ser va a ser quinta cuerda tercer traste luego vamos a pasar a la a la cuarta cuerda traste dos libre cuarta cuerda otra vez otra vez quinta cuerda todo esto va a ser en la cuarta cuerda ya libre ahora vamos a pasar a la tercera cuerda libre tercera cuerda libre tercera cuerda libre otra vez otra vez al principio tercera cuerda libre cuarta cuerda cuarta cuerda otra vez tercera cuerda aquí vamos a ir para atrás nomás la escala otra vez como en el principio aquí estamos ok desde el principio del arreglo si se dan cuenta esto es lo mismo que el final entonces lo que llamamos sería algo así hasta aquí vamos hasta aquí vamos despues va esto esto es un chiste vamos a bajar la escala y subir sería aquí empezamos en la quinta cuerda traste tres quinta cuerda cuarta cuerda cuarta cuarta tercera cuerda tercera cuerda y vamos para atrás tercera cuarta 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 y quinta sería algo así y pues ahí entra entonces el arreglo sería algo así hasta aquí vamos con el arreglo y aquí acaba ok ok vamos a hacerlo todos juntos despacio y y y y y y y y ok eso sería sería la cuerda número tres traste dos cuerda número cuatro traste cinco de aquí y quedamos en el tono de do ok voy a explicar los tonos de la canción esta canción esta en el tono de do puede ser acá arriba o puede ser acá abajo esta canción sólo lleva primera segunda y tercera primera es do segunda es sol y tercera es fa ok 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 vamos a tocar acá ok estaba oscureciendo cuando yo miré un convoy por ahí ok esto son solo pasadas de primera, segunda y tercera estaba estaba oscureciendo otra segunda estaba oscureciendo cuando yo miré tercera un convoy segunda por ahí primera cierto también yo lo he visto segunda cuando ese repten tercera puesto por aquí todos vestidos de negro con cascos con cascos y cuernos los han de mirar todo eso es igual ya después vamos a ir para la tercera puras camionetas duras desde aquellos triunas bien pendientes de los radios por si entra un contrario en un caliente lo tumba ok el otro verso sería todos los versos son iguales otra vez se repite lo mismo siempre he notado detalles se cuenta sobre una persona de serio perfil vamos a pegarla acá ya sé a quien se refiere este es quien da la orden a donde hay que ir entonces hablamos del mismo confort distinto igual que un marino tercera siempre firme y muy sereno siempre al lado de su cuerno también su cuarenta y cinco con segunda con el tiro arriba y por la canción es toda igual bueno y y y y y y y y y